...meritorio que otorga cada dos años la Asociación Psicoanalítica Internacional. Es psiquiatra y ex integrante del área de planificación de salud, asistencia y prevención del GACH. Recibimos con todo gusto en Desayunos Informales a Ricardo Bernardi. Gracias por estar con nosotros y felicitaciones. Es un gusto estar ahí, aunque sea desde aquí. Por supuesto, el placer es nuestro. ¿Te sorprendió la distinción? De alguna manera sí, no la esperaba. No es un premio que uno se presenta. Y se da a veces cada dos años, a veces más, cuando encuentran un motivo para destacar algo. ¿Y qué importancia le das? Bueno, en lo personal es el sentido de estar jugando en un equipo científico uruguayo que está cada vez más logrando transmitir que estamos pudiendo jugar en el ámbito internacional. En el GACH, fíjense, trabajamos en muy distintas áreas, desde la bioquímica hasta la biología, y también las ciencias sociales, el psicoanálisis, la psicología. Y bueno, que podemos, en esos distintos ámbitos, en Uruguay, desde un país chiquito, con escasos recursos para la investigación, podemos opinar o participar en un ámbito internacional. Eso es un sentido de equipo que levanta el ánimo, ¿no? Para decir, bueno, estamos haciendo algo bien. ¿Cuál es el origen de la Asociación Psicoanalítica Internacional y qué influencia tiene a nivel internacional? Bueno, eso es un tema histórico, porque el que la fundó fue Sigmund Freud hace ya más de un siglo. Entonces, es una asociación histórica que ha buscado mantener un contacto con lo más profundo de los sentimientos humanos, pero cada vez más un mayor rigor científico. Por lo menos en algunos sectores. Hay algunos sectores psicoanalistas a nivel internacional, tal vez no todos todavía, pero que están muy preocupados porque lo que decimos tenga una base tan firme como la tienen en otras disciplinas. ¿Cuál fue el impacto con respecto a los psiquiatras? ¿Tuvieron muchas más consultas? Esto ya lo hemos hablado, pero nos gustaría que nos dieras tu opinión, sobre todo en este año y medio que estamos con esta pandemia. Respecto a lo que ha pasado este año. Sí, tal cual. Claro, en este tipo de temas, recién ahora estamos teniendo datos firmes. Porque lo otro es que uno tiene que hablar en base a datos seguros y no en base a opiniones. O sea, precisamos muchos datos, precisamos un instituto que evalúe calidad de la atención. Nosotros preguntamos, señor Neumann, ¿no se nota tanto en el número de consultas? Hubo muchas llamadas al principio de la pandemia a la línea de apoyo psicológica que propuso, entre otros organismos, la Academia de Medicina, que propuso una línea de apoyo en crisis. Hubo mucha gente en todos los países. Al comienzo de la pandemia fue muy claro los cuadros de ansiedad, de depresión, de preocupación por la enfermedad, de malestar psicológico. Ahora, el GACH, cuando existía, mientras estaba actuando, propuso, impulsó la creación de un observatorio psicosocial y comportamental que está teniendo datos de cómo está evolucionando esto en la población. Y al igual que todo el mundo. Pasó un periodo inicial de mucha preocupación. Ahora, y después, yo diría desde el verano, a veces la preocupación es la opuesta. Que haya una negación de que, como si el problema hubiera terminado y no terminó. Claro. O sea, es modular algo entre dos extremos que no pueden exagerarse. Incluso las vacunas, ¿no? Ahora la preocupación. Al principio era que llegara la vacuna, conseguir la vacuna. Ahora es que no quede nadie sin vacunarse. Bien, preguntarle que en los últimos días se dieron a conocer los datos, las cifras sobre suicidios en nuestro país. Una cifra que ya hace muchos años que lamentablemente es muy alta, pero además con hincapié en que ha crecido en los adolescentes, en los jóvenes de entre 15 y 19 años, en un 45%. ¿Hay un debe en nuestro país en cuanto al enfoque de la salud mental, del cuidado, de las herramientas que tienen que tener las instituciones médicas? Hay dos temas. El debe es clarísimo en datos al día. Hoy día no hay motivo con los medios informáticos que tenemos para no monitorearlo. ¿Se acuerdan que Gachi insistía en monitoreo, en ir siguiendo día a día? Bueno, hay temas que hay que seguirlos con mucha frecuencia, con un monitoreo permanente. Y este tema, los suicidios y las depresiones, es uno. Lo segundo es no difundir rumores en barro. Por favor. Miren, los datos en todo el mundo. Se estudió en muchos países. Durante la pandemia no aumentan los suicidios. Aquí, en el 2020, no son mayores que en el 2019. ¿Qué pasó en el 2021? Es lo que estoy pidiendo. Por favor, vamos a poner sistemas de monitoreo que nos permitan saber. Pero 2020, 2021, globalmente, no subió. Incluso hay unos casos bajó. Y en edades hay un fenómeno difícil de evaluar, que en algunas sí, en otras no. En jóvenes, en alguna edad sí, en otras no. O sea, los datos que yo tengo son por quinquenios. Es muy difícil sacar conclusión. Lo que sí es claro es que a los jóvenes se les pidió el esfuerzo, yo diría, muy duro, tan duro como a los mayores que están aislados. Se les pidió un esfuerzo enorme de que en una edad en que precisan socializarse, se mantengan aislados de lo que es su vida natural. O sea, que por ese lado, yo diría, estuvieron especialmente estresados. Respondieron muy bien. Y yo diría que en cuanto probablemente sufrieron, pero esto no se refleja todavía en índices de su uso. Pero hay que estar muy atento porque muchas veces, después de las catástrofes naturales, hay un rebote, no en el momento después. En este momento, por favor, no creemos alarma, no creemos rumores, evidencia. Sin crear esos rumores y esas alarmas. ¿Está bien que se hable de suicidio? Porque durante mucho tiempo era un tema tabú, ¿no? Cada vez que pasaba algo de esto, de repente no se decía. Está bien según cómo. Está muy bien hablar de todos los temas. El problema es cómo. Se puede transmitir serenidad y reflexión, o se puede transmitir alarma y contacto. De cualquier tema. Sí, tal cual. Los temas para encontrar un camino y para encontrar una solución, primero hay que ponernos encima de la mesa. Hay que ponernos encima de la mesa, segundo. Segundo, hay que tratarlos con respeto. Claro. Y se pudo ir investigando en todo este tiempo de cuáles son realmente las razones que llevan a tener tantos suicidios. Porque uno a veces habla de que se dan muchos suicidios en países donde de repente no hay mucha luz y son países oscuros que también llevan al suicidio, o sociedades muy cerradas donde no hay mucho acercamiento entre personas, personas que no encuentran un futuro o una educación. No sé, ¿por qué lado va que nuestro país tenga esa tasa tan alta? Sí, es tan alta, pero tampoco es el único país en el mundo. Es multifactorial. Suicidio no equivale automáticamente a la depresión. Por supuesto, la depresión es un factor, pero no es igual a... Hay muchos factores. Inciden fenómenos sociales complejos. Yo creo que no es un tema... Es un tema para ir estudiando con más calma, que no hay una respuesta única. Pero también tiene mucho que ver también con la forma de reaccionar de los uruguayos, con la manera como enfrentan la adversidad, con la manera como... Se sienten libres también de decidir si quieren seguir viviendo, ¿no? Hay muchísimos factores. Y tenemos, estamos empezando a tener, esto en el observatorio está empezando a tener datos del nivel de distrés o malestar psicológico, para usar un término común, en la población que está muy ligado al de caso o trastorno psiquiátrico y que también está vinculado a depresión y todo eso. Pero estos son datos que en este equipo del observatorio recién empezamos a tener y que nosotros ahora a dar a luz más completamente al grupo que está trabajando. Ricardo, tenemos que cerrar la nota, pero brevemente podría ser una especie de balance de lo que fue ser integrante del grupo GATS. Ah, fue una experiencia extraordinaria y que yo creo que mantiene su vigencia en el sentido de poner a un grupo de expertos en distintos planos, en distintos planos, trabajando juntos. Creo que eso hay que conservar, trabajando juntos, dialogando con el gobierno. Ningún diálogo, por eso son diálogos, no serían monólogos. Los diálogos tienen distintas opiniones, pero poder, entre los científicos, unir distintos campos, más que antes, siempre estamos unidos en instituciones como las universidades, las academias, etc. Pero trabajando juntos para resolver un problema concreto, creo que eso tiene que venir para quedarse. Bueno, de hecho parece que están apareciendo nuevas experiencias. Bueno, Ricardo, muchísimas, Ricardo Bernardi, muchísimas gracias por esta nota. Agradecerle en nombre de todos los uruguayos por todo este trabajo que han realizado y felicitaciones por esta premiación internacional del cual estamos todos muy orgullosos. Muchas gracias. Abrazo grande. Muy bien, ¿estamos vuelta a la página? Muy bien.